Yo tengo un remedio para esa tristeza. Es lo que más nos gusta hacer a ti y a mí. Frente a mi ventana y hoy voy a besarte suavemente y acariciar con mis manos todo tu cuerpo ardiente y hoy quiero amanecer en una cabaña viendo la lluvia caer frente a mi ventana y hoy quiero amanecer en una cabaña viendo la lluvia caer frente a mi ventana. ¿Qué te pasa? ¿En qué estás pensando? Estaba recordando un sueño. ¿Y cómo era? Pues bailábamos y... claro, yo bailaba mejor en el sueño que ahora. Había lluvia y... también... ¿Y qué más pasaba en ese sueño? Soñaba que te daba una cachetada. Entonces soñaste que me querías besar. Ya estoy acostumbrado a Jacqueline Kier. Un beso... y una cachetada. No es así. ¿Seguimos bailando? Ok. Los felicito. Por favor, no me pongan esa cara. De verdad, los felicito. Me encanta que la dueña de la casa baile muy entusiasmada esta música tan... tan espantosa en el jardín de su casa con el mecánico de la familia. ¿En qué idioma quieres que te lo diga, mi amor? Entre Rebeca, Blackier y yo, no hay nada. Pues parece todo lo contrario. Bueno, pero yo qué culpa tengo. Yo qué sé, qué mosca le picó a esa vieja. Yo tampoco sé qué mosca le haya picado. Pero yo te digo una cosa, Orlando. Yo antes veía a Becky Blackier como una competencia, pues, de revistas, nada más. Pero ahora me doy cuenta que no. Es algo personal lo que ella tiene contra mí. Es algo personal. Ahí está. Por fin. Y ese algo estoy segura que tiene que ver contigo. Ya ves. Ahí. Ahora sí. Ahora sí le diste. ¿Sabes qué tiene Becky Blackier? Tiene ganas de amargarte la vida, mi amor. Por eso hizo lo que hizo en el programa. Porque descubrió que es tu punto débil, tu punto de Aquiles son los celos. ¿A poco no? Celosita así eres. O sea, ¿qué tú le estás justificando? No, no, no. Simplemente te estoy explicando. Por ahí te está atacando Becky Blackier, pero no pasa nada entre ella y yo. Orlando, no soy tonta. No soy tonta. Claro que no, cariño. Pero eres celosa. ¿Y por qué te manda flores? Dime, ¿qué es eso? De primero aparece con esa flor ridícula en el programa, en la cabeza, por favor. Y luego te manda flores al hospital. Las mujeres no mandamos flores. ¿Qué es eso? Yo qué culpa tengo, mi amor, que no mande flores. Yo, si le mandara flores yo, pero ¿quién las mandó? Ella, ¿no? Yo qué culpa tengo. Orlando, no soy tonta. De verdad, no soy tonta. Y no me gusta que me hagan la tonta, ¿eh? Mi amor, por favor. Yo me doy cuenta que algo pasó entre ustedes en Guanajuato. ¿Qué? Sí, es que tú no eres el mismo desde que llegaste de Guanajuato, desde que te encontraste con ella ya. No eres el mismo, de verdad. Lo siento. No me engaño a mí misma. Lo siento. Me doy cuenta que algo pasó. Es más, presiento que algo grave va a pasar. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Es que odio a mil que me juzguen sin saber. Juzgo lo que veo. Mira, de verdad, estás viendo muy mal, ¿ok? Estás sacando de contexto lo del baile, ¿me entiendes? El baile es el que estaba fuera de contexto, el mecánico también y la espantosa música. Todo aquí está fuera de contexto, Jacqueline. Pues si no me dejas explicarte, todo va a seguir fuera de lugar. Ah, sí, ¿y qué es lo que me tienes que explicar? Algo que no sabes de mí. Mira, Jackie, la verdad es que soy un hombre que no le gustan los misterios, así que habla de una vez. A ver, ¿cómo te lo digo? Tengo una fundación. Ah, ¿tienes una fundación? Sí. Eso lo explica todo. ¿Verdad? Qué maravilloso. De verdad, me encanta que tengas una fundación, pero a mí qué me importa que tengas una fundación. ¿Eso qué tiene que ver con lo que vi en el jardín? Pues mucho, mira. En unos días voy a tener un súper evento para recaudar fondos, ¿sí? Entonces, el mecánico y yo vamos a bailar para que los niñitos sepan que no hay diferencias. Yo, Jackie Blackier, va a bailar con el mecánico más querido de todo el barrio. De verdad lo vas a hacer. Ay, o no es súper lindo de mi parte. Jackie, creo que te debo una disculpa. Aceptada. De verdad, me conmueve muchísimo tu generosidad. A mí también. ¿Y tú también te vas a ver generoso colaborando en la fundación? Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama tu fundación? Jackie. Fundación Jackie. Jackie. Pues, la verdad es que sí, hay ciertas cosillas que no te he contado. Por supuesto. Claro que lo sé. ¿Tú crees que yo soy tonta o qué? ¿Te digo cuáles son mis planes con García Burlich? Te escucho. Quiero reventar a Pamela de celos. Ay, es que me he dado cuenta de que le choca que me acerque a su marido. Entonces, lo voy a hacer más seguido. ¿Ese es tu plan? Sí, es que pobrecita, tiene muchísimos celos de mí, me tiene envidia. Entonces, pues, yo le voy a hacer sentir y creer que lo que ella piensa que es lo más seguro en su vida, se está tambaleando. Te felicito, me parece buenísima tu idea, pero dime algo. ¿Hasta cuándo vas a continuar con ese jueguito? Hasta que me aburra. Hasta que deje de divertirme. Hasta que deje de divertirme. Tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo. Tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo. Ay, mi amor, qué bueno que llegaste. Ayúdame a convencer a mamá. Está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Lo de la flor es una tontería. No es ninguna tontería, Orlando, por favor, no es ninguna tontería. Esa mujer te está coqueteando, ¿cierto o no es cierto? Dime, ¿qué mujer manda flores si no es para coquetear? Por favor. ¿Sabes lo que está haciendo esa mujer? Está logrando su propósito. Que te pongas celosa. Ay, sí. Mami, en realidad yo estoy de acuerdo con mi papá. Yo creo que es bastante razonable lo que está diciendo. Ah, sí, eso sí que no me lo esperaba. O sea, ¿te estás poniendo de parte de él? Ay, no, 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 mamá. Yo no estoy poniéndome de parte de nadie porque en realidad ustedes dos están del mismo lado, mamá. Y ojo, a ver, tú sabes que yo no puedo vivir sin ti. Ni las cosas más cotidianas. No puedo elegir un pantalón sin ti. ¿Cómo voy a tener una aventura con otra mujer, mi amor? ¿Cómo te lo digo? Yo no sé. No tengo nada que ver con Becky Blacker. A ver, de castigo sí en líneas. No tengo nada que ver con Becky Blacker. No tengo nada que ver con Becky Blacker. Ya, no, estoy para risa. No tengo nada que ver con Becky Blacker. No tengo nada que ver con Becky Blacker. ¿Están burlando de mí o qué? Ah, ya, ya, los dos, me cansaron. Ay, mamá. No te enojes, mi amor. Papi, ¿le dijiste la verdad? No tengo nada que ver con Becky Blacker. No tengo nada que ver con Becky Blacker. Sí, está muy bonito. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ay, papá. ¿Quieres que yo conteste? No. No, yo, tú me puedes. Sí, diga. Hola. Discúlpame porque anoche no pudimos hablar. Quería saber si te llegó mi orquídea. Ah, eh, no, 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 no me he sentido bien. No me he puesto al día con eso. Mañana lo veré y te llamo. Sí, adiós. Qué bonito departamento, hijo. No lo puedo creer. ¡Guau! Qué bueno que le gusta. Qué lindo está. Ay, Maite, le tengo que dar las gracias. Porque gracias a usted todo salió perfecto. Y es una gran actriz, ¿eh? ¿Lo dices en serio? Totalmente en serio. En serio lo creo. Ay, bueno, ya no me hables de usted. Tuteame porque yo soy tu madre. Bueno. Ay, no quieren un cafecito, un tecito. Si quieres, les hago algo rico de comer. Que se vaya, señora. Que se vaya. Sí, ¿no? ¿Se vaya? Úrsula. Bueno, claro que sí. Bueno, yo solamente quería, pues... Es que ya se acabó la parza. O sea, yo ya sé que usted no es la mamá. Ya lo sé, él también sabe. A ver, Úrsula. Ya acabó todo eso en el hospital. Sí. Tú no tienes ningún derecho a decirle a Maite que se vaya. La señora se va a quedar porque yo estoy muy agradecido con ella y estoy contenta de que se quede. ¿Entendiste? Por favor, no discutan. Tu novia quiere estar contigo a solas. Maite, por favor, quédate un ratito más. No, no, no. Yo te pido, por favor, que me dejes ir, ¿sí? Cuídate, hijo. Cuídate. Y de verdad que... sí podría ser mi hijo. Tienes un gran corazón. Maite, usted tiene el corazón que lamentablemente mi madre no tiene. De veras, mi amor, necesito que me ayudes con mamá. Sí. No, sí, yo te voy a ayudar. Está muy celosa. Ya lo sé. Yo te voy a ayudar a que mi mamá no piense en ninguna tontería, ¿sí? ¿Lo prometes? Te lo prometo. Bueno, a ver, ven. A ver, ¿qué? Ahora que se quede. Voy a abusar, voy a abusar de ti, a ver. Abusando de tus dotes de diplomacia, te pido, por favor, grandote. A ver. ¿Podrías hablar con tu hermano, Agustín? Es que está muy mal, nunca lo he visto peor. Tiene una impresión equivocadísima de nosotros, ¿sí? Ay, papá. Lo veo fatal. Mira. Esto sí no te lo puedo prometer, papá. Tú sabes cómo es mi hermano. Mira, a lo mucho me va a escuchar Agustín. Piensa en una cosa. ¿Sabes quién es el que más está sufriendo? Él. Hazlo por él, ¿sí? Yo lo sé. Lo único que quiero es que tú ya no te preocupes por nada. Así es que yo te prometo, también te prometo esto. Voy a hablar con mi hermano para que... pues para que ya no esté tan problemático. Odio admitirlo, Méndez. Pero es la primera y última vez que vas a escuchar esto en toda tu vida, ¿ok? No soy perfecta. Necesito de tu ayuda, ¿sí? Jackie, Jackie, todo lo que te está pasando es tu culpa. Por inventar mentiras. ¿Y qué quieres que hiciera? O sea, me tenía que justificar. ¿No me entiendes? Por supuesto que te entiendo. Más no te justifico, ¿eh? Ay, eres un peligro, Jackie Blackier. Ay, pero fue una súper mega buena idea. Sí, fue una súper mega buena idea, si fuera cierta. O sea, ¿aquí no captas? ¿Qué dices? Méndez. Las buenas ideas se tienen que hacer realidad. Así que mira, yo estoy segura que en tu barra hay muchos niños que necesitan la ayuda de Jackie Blackier. Sí, sí, por supuesto que hay muchos niños y me encantaría que los ayudaras, ¿eh? Ay, entonces cuentas con mi ayuda. Entonces quiero que le cambies las vestiduras al auto. No estamos practicando de ni... ¡Color arena! ¿Qué te pasa? ¿De qué hablas? ¿Listo, honey? Cuando quieras. ¡Qué rico hueles! Gracias. ¿A dónde vamos? Vamos a ver a mamá. ¿Qué te parece? Con permiso, gracias. Es que, de verdad, no sabes qué sabe. Tu mujer no tiene límites, ¿eh? ¿Sabes lo que hizo? Me mandó a darle una orquídea a Orlando. ¿Una orquídea? Una orquídea. ¿Por qué? No, no sé por qué. Me mandó, se le antojó el pecho. A ver, platícame más, cuéntame más. Es que no tengo más detalles, simplemente me mandó. A ver, ¿qué cara puso? Tú le diste la flor y él, ¿qué dijo? ¿Qué, qué, qué, qué hizo? No, 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 no se le entregué a él. Se le entregué a Pamela. ¿Y sabes una cosa? Que yo sospecho que ella también intuye algo, ¿eh? No me gustó nada la cara que tenía. Estaba furiosa, estaba verde. ¿Qué es lo que quiere, de qué? ¿Quiere volverme loco? ¿Esto lo hace para provocarme? ¿O de verdad quiere algo con Orlando García Bullrich? No sé, no sé qué es lo que quiere, pero ¿sabes qué? Lo que sí estoy segura es que no va a descansar hasta no terminar con su jueguito. Así es que ten cuidado. Muy bien, tienes que averiguar más, ¿eh? Por favor. No, no, por favor. Por favor, yo no quiero seguir siendo detective. Me choca. Victoria, Victoria, por favor, vigílala. Está bien, está bien, voy a seguir vigilándola, pero ¿sabes qué? Ahorita ya me tengo que ir a la revista porque no quiero que tu mujercita sospeche nada. ¿Está bien? Está bien, sí, sí, sí. Adiós. ¿Estás enojado conmigo, por eso no me hablas? No, para nada. Nada más, por favor, no le vuelvas a hablar así a Maite, ¿ok? Ok. Ay, ¿quién es esa? ¿Por qué es tanta mujer? Son las fotos que estoy tomando para lo del libro, ¿te acuerdas? Sí. Lo del ensayo fotográfico de la mujer. Yo quiero estar ahí, en ese libro. Sí, ¿no? Luego hablamos. Ay, no. Bueno, ¿podemos hablar entre las sábanas? ¿Entre las sábanas? Ajá. Bueno. Pero primero... ¿Qué? Voy a ir a comprar algo de comer porque me muero de hambre. No, yo voy, luego, si quieres. Primero me puedes comer a mí como tentempié. Comerte a ti como tentempié. Ay, qué coqueta. Tómame. Fernando, gracias por haber venido. Dios, siéntate, por favor. Gracias. Ay, te llamé porque... Necesito hablar contigo. Dime de qué se trata. Ay, te va a parecer raro lo que te voy a decir, pero... Es que últimamente han pasado cosas muy, muy, muy extrañas. ¿Sabes? Becky Blackiare fue al programa de Mujeres 5 Estrellas. Hizo unas declaraciones bastante escandalosas. Bueno, con decirte que llegó a insinuar de que tenía algo que ver con Orlando. No, no necesitas contármelo. Lo vi. Ah, bueno, entonces sabes de lo que te estoy hablando. Ahí no terminó todo. Ahora resulta que también lo va a ver al hospital. Me la encontré en el cuarto de él. Y como si eso fuera poco, también mandó a sus amigas con una orquídea para Orlando. O sea... No sé, no sé qué es lo que está pasando. La verdad, siento miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? Orlando te ama, lo sabes. Sí, pero... Pero no es solo él, es ella la que está ahí persiguiéndolo. No sé. ¿Lo platicaste con él? Sí. Sí, pero no me dice nada. Bueno, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Además, los celos no son buenos consejeros. Lo sé, lo sé. Y yo nunca fui celosa, te consta. Pero es que no puedo evitar sentir esta inquietud. Bueno, comienza por distraerte un poco. Vamos a comer, te invito. No, gracias. No, no, no puedo, no. Tengo que ir a ver al ingrato de tu amigo al hospital y seguramente comeré con él. Quédate tranquila. Y salúdame al héroe de los incendios. ¿Sabes si Mercedes está en su oficina? No, creo que no, no nos llegó todavía. Entonces la voy a llamar a su celular. Espero que ella sí acepte mi invitación a comer. ¿Qué fue? Conteste. Dame ese teléfono. ¿Qué contesto? No, ni se te ocurra. Mi marido. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo andas de apetito? Ay, tengo un hambre terrible. He tenido una mañana muy agitada, trámites y todo eso, tú sabes. Bueno, entonces no me puedes decir que no. Te invito a comer al lugar que quieras. ¿Hablas en serio? En serio, te quiero. Y después de tomarnos nuestra hora de recreo, ¿quién sabe si nos quedan ganas de regresar a trabajar? Ay, me parece perfecto. Qué buena idea si te acaba de ocurrir. Nos vemos en un ratito más, ¿sí? No sabes las ganas que tengo de ver a mi caramelito. Bye. Se puso feliz. Ay, mírate tú. Pareces un adolescente al que le acabaran de dar el sí. Sí, tienes razón. Todavía siento cosquillitas en el estómago cuando hago estas cosas con Mercedes. ¿Será por eso que somos tan buenos amigos los cuatro, no? Tú, Orlando, Mercedes, yo. No sé. Los cuatro estamos enamorados de nuestra pareja y todavía creemos en el amor para toda la vida. ¿Qué te pasa? ¿Una llamadita de tu marido y tienes que salir corriendo para que no sospeche? No, no, no. No es eso. Lo que pasa es que jamás cambiaría una comida romántica con mi marido por una clase de gimnasia contigo. Porque eso es lo que eres para mí. Un aparato de gimnasia al que yo alquilo. Mi marido es otra cosa, no te puedes comparar con él. Cierras la puerta cuando te marches. Por favor. Que se diviertan y ya no regresen a trabajar en la tarde. Por supuesto que no. Entre Rebeca, Blaquer y yo, no hay nada. Me enteré de que no estás yendo a la facultad. No soy igual que tú y no me interesan las mismas cosas que a ti. El problema es que a ti no te gusta ni te interesa nada, Agustín. Ese es tu problema. Ya no vas a tener alternativa. Vas a elegir. ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿O te largas de esta casa? Sabes que eres mi vida. ¿Por qué me hablas así? ¿No ves a tu padre en la cama? ¿No lo ves? Pues padre. Yo no tengo padre. Siempre malinterpretas todo. ¿Por qué? No me convence tu actuación de buena madre. Oye, 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 oye. Disculpa, Lupita, ¿qué estás haciendo hablando por el celular, eh? Ah, ya sé, ya sé. Estás hablando para la producción del desfile. No, 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 no. No, debe ser que la llamada tiene que ver con el anuncio de Dior. No, te estás poniendo de acuerdo para que los traigan los accesorios de hoy en la tarde. Bueno, déjate digo, Lupita, que eres muy tonta. Porque todas esas llamadas que estás haciendo por celular te salen muy caras. ¿Y qué crees? Que la empresa no te las paga. Ajá. Ahora bien, si la llamada por ese celular que estás haciendo es de índole personal, entonces eres doblemente tonta. Porque cuando se entere la señora, te van a poner de patitas en la calle, así. ¿Va a dar un pedazo? Sí, señora. Tú y yo tenemos una cuenta pendiente. Sí. Tienes los días contados aquí. No me gusta que me desobedezcan. ¿Dónde está la revista francesa que dejé sobre el escritorio? Ah, no, yo no la he visto. Ah, ¿no? Yo tampoco la he visto. Bueno, pues, ¿qué esperas? Ve por otra. ¿Ahorita? Ahorita. Ah, sí, Karen. ¿Cómo vas? Sí, por supuesto. Ya sé que fuiste tú la que no la dejaste entrar a la oficina. Lo sé porque te conozco. Y no me interesan las razones que tuviste para hacerlo. Y para la próxima vez, si te llevas una revista de mi escritorio, avísame, yo te la presto. Mami, mami, necesito de tu ayuda, ¿sí? Solamente tú lo puedes hacer, ven. Sí. ¿Y qué pasó, pa? ¿Qué te trae por acá? Pásale. Ay, mijo, quería platicar contigo. La verdad es que ando muy deprimido. Todo lo que está pasando con tu mamá, estamos hasta durmiendo en cuartos diferentes. Ayer, ayer discutimos muy fuerte. Y es que le dije que no me gusta que sea tan dura contigo. Ay, pa, a mí me da igual eso. Además, algo muy raro anda pasando con Orlando García Bullrich. ¿Quién? Orlando García Bullrich es... Ay. Bueno, ayer tu hermana le estaba reclamando a tu mamá de que... porque lo fue a visitar al hospital. Él está internado en un hospital ahorita. Bueno, ¿y a todo esto qué? ¿Mi mamá te lo confirmó? ¿Ella te lo platicó? No, claro que no. ¿Cómo crees? Ella lo negó. Ah, ah, por cierto. ¿Supiste lo del programa de televisión? Sí, sí, sí. Ya ni me digas. Lo vi completito. Y por si todo esto no fuera suficiente, ahora resulta que le mandó una orquídea al hospital a este señor. ¿Desde cuándo una mujer le manda flores a un hombre que no sea su marido? No sé, pa. Es un fe profesional. Estuvieron en el programa. No sé. No, 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 mijo. Discúlpame que te lo diga, pero no seas ingenuo, ¿eh? Te voy a decir la verdad. Tu mamá quiere ser amante de este señor, de este Orlando García Burrage. Y mira qué cinismo, ¿eh? Para cubrirse, le está diciendo a tu hermana que el que tiene un amante soy yo. Ahora resulta. Fundación Jackie. ¿Qué te parece mi idea, ma? Padrísima. Está increíble. No sabía que fueras tan altruista, mi amor. ¡Auch! O no, siempre te sorprendo, ¿eh? Siempre. Tengo tan buenas ideas, ma, que hasta me parezco a ti. Y la verdad, si todas tus ideas son de esta naturaleza, siempre te voy a apoyar. Ay, ma, por eso te adoro mil, ¿eh? Ay, vamos a ser tan felices a los niños del barrio San Pedro. Ay, lindos. Oye, yo vivía en ese barrio. ¡No! ¡Sí! ¡Ay, júralo, ma! ¡Te lo juro! Ay, qué chistoso. Bueno, si es para ayudar a los niños de ese barrio, con más ganas te voy a ayudar. Ay, ma, eres ultra mega increíble, ¿verdad? Ay, pero, Gusto, ay, o sea, tengo que hacer N mil cosas, ma. Ya lo sé, me imagino, pero quiero que sepas que cuentas con todo mi apoyo, ma. Ay, mami. ¡Eres mi ídolo! No, espérame, espérame, mi hijita. ¿Qué pasa? Es que yo también necesito que me ayudes. Dime. Necesito ver a tu hermano. ¿Cómo le hago? Ma. Mi hijita, tú sabes cómo lo quiero. Lo quiero tanto como a ti. La verdad es que me dio mucha pena el otro día que estuviste ahí presenciando esa pelea tan desagradable entre tu papá y yo. Tú sabes, corazón, que por nada del mundo te quiero hacer daño. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Y yo quiero que sepas que te adoro con todo mi corazón, ma, y que lo que dijo papá es mentira. El que te engaña es él. Méndez, pues, está chido eso de que está ayudando a los demás, ¿no? Beto, por favor. ¿Tú sabes por qué lo hizo? No. Para sacarle media vuelta al conde. Ella no es ninguna santa, ¿eh? Bueno, no importa por lo que haya hecho. Por ejemplo, yo me pregunto qué hubiera sido de mi hermana si mis papás no lo hubieran adoptado. Estaría en la calle sufriendo o qué sé yo, ¿no? Porque tienes que nombrar a Ángel. Perdón por ponerle a ejemplo, pero... yo la quiero mucho y no pensé que te doliera tanto todavía. El haberla perdido me va a doler toda la vida. No, señor, yo no le mentí. De haber, no hay nada con Becky. Hubo. Y lo hace mucho tiempo, tú lo sabes. No me gustan las frases hechas, pero no lo puedo evitar. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Ay, por favor. Hubo tiempo pasado, quedan tiempo presente. No me hagas que desayunaste, payasito. No, no, no. No, para nada. Mira, pasé solamente cinco minutos a saludarte porque tengo una comida romántica con mi mujer. Qué bueno. Pero ahora sí te quiero hablar en serio. ¿Tú? Sí, yo. Ay, por favor, Fernando. Orlando, a Pamela le puedes inventar lo que quieras, pero no hace falta que aparentes conmigo. No estoy aparentando nada. No ha pasado nada. No va a pasar nada. No pasará nada. Orlando, no hay de qué alarmarse. Yo te conozco desde hace mucho tiempo. ¿Y? Tú y Rebeca se siguen llamando por teléfono. No me lo vas a negar. O me vas a decir que no piensas en ella. Esto está poniéndose muy peligroso. Estás jugando con fuego. Mm. Y esto también es en tiempo presente. Con fuego ya jugué. Mira cómo quedé. Sí. No, no, no. No, no, no. Yo te advierto. Vamos a aclarar las cosas de una vez porque no tengo ganas de estar aguantando humillaciones. Bueno, ¿y se puede saber en qué momento te humillé? No, si no me refiero a ti, sino a la mujer esa, Mercedes. No tienes idea cómo me trató. ¿Quién demonio se cree que es? Pues te vas a tener que aguantar, fíjate. Todos, absolutamente todos en este mundo tenemos que soportar cosas en la vida. es un precio que tenemos que pagar. Ni modo. Además, para lo perfectamente bien remunerado que estás tú, óyeme, cállate la boca. Te pago yo un sueldo y Mercedes también te paga un servicio que tú le haces, ¿verdad? Pues cállate. Dime una cosa, ¿no te has puesto a pensar algo? A lo mejor ella te trata así porque tus servicios no son tan buenos como tú crees. ¿Quieres probar qué tan bueno soy? Ay, por supuesto que no, chiquis. A mí me tienen sumamente bien atendidita. Y me dijo que mi mamá fue a verlo al hospital. ¿Eh? ¿Hablando de García Bullrich? Sí, no sé para qué, pero mi papá estaba preocupado, ¿eh? Tú tendrías que estar preocupado porque casualmente, o sea, ¿no te habrá visto echado en una cama con actitud de enfermo? Ya sé. Qué suerte que no me vio. Pues déjame decirte que tenemos mucha suerte últimamente porque si mamá no hubiese guardado las fotos en la laptop, no sé qué haríamos con nuestro desempeño laboral. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Si no las hubieras guardado toda la chamba de Guadalajara, adiós. ¿Te das cuenta la novia que tienes? O sea, ¿te das cuenta que soy como un ángel caído prácticamente? Que no solamente traigo problemas sino que traigo muchísimas soluciones y tú nunca me reconoces. Pues solamente por eso te perdono a todas las... ¿Qué? ¿Qué tontes que haces? ¿Qué? ¿Qué? Ah. Gracias, hombre magnánimo por perdonar a esta mujer pecadora. Pero déjame decirte algo, ya que estás así como desbordante de perdón. Perdona a tu mamá. Perdónala, no te digo todo. O sea, no digo que le perdones cuando te enalgué y tenías cuatro años porque habías echado la leche en el piso. No sé, pero perdónala. No, no, no. No, la verdad lo veo difícil y menos ahorita. Después de toda su actitud, lo único que está haciendo es separarlos más. Todos nos equivocamos. ¿Pero sabes que sí está raro? ¿Qué? Sí me hace muy raro que tenga tanto interés en la salud de este hombre que ni al caso que lo odiaba. Sí. Tu papá cree que se lo quiere llevar a la cama. Así. No te lo mereces, pero aquí estoy, ¿eh? Hola. Voy a hacer todo lo posible para que no te vayas nunca. ¿Qué voy a hacer contigo? Yo... yo no sé qué haría sin ti. ¿Hoy? Hoy y siempre. Toda mi vida. te amo. ¿Y entonces qué pasó, hijo? Mamá, lo primero que se le ocurrió para salir del paso fue decir que iba a crear una organización para ayudar a los niños pobres. Ay, mi amor, pero qué bonito pretexto. Para ser honesto contigo, la verdad me sorprendió, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque aunque haya empezado como una mentira, me dijo que lo iba a hacer, que iba a crear una organización para ayudar a los niños desamparados. Esa niña va a cambiar. Yo sé lo que te digo. Va a abrir los ojos, hijo. Ay, mamá, ojalá. Ojalá lo haga, ¿eh? Y lo digo por los niños pobres. Ay, sí, por los niños pobres. Pues yo me voy a anotar en el comedor infantil. Yo voy a hacer todo lo que es comida. Mamá, eres lo máximo, ¿eh? Muy buena idea. ¿Tocar? Yo abro. Después. Voy a probar esto. ¿Dónde están los niños que vamos a ayudar? ¡Mirciosa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde están, eh? Ay, qué linda. ¿Dónde están que están los peos? En cualquier momento llegan, ¿eh? Ay, ya ves, Méndez, no soy tan mala como tú crees, ¿eh? Voy. Voy, voy. Benicio. Sin abracos, mi amor, por favor. Y dime, ¿desde hace cuánto quieres ser la amante del esposo de Pamela Bullrich? Es que estoy súper medio emocionada, ¿eh? Es que, claro, o sea, yo nací para ayudar a la gente. Ay, qué bonito. Sí, ya voy a decir eso. Ay, escucharte a tu mami es súper mega linda. Ay, qué cosa. Gracias. De verdad, ya siento que la quiero mil ocho mil. Oiga, ¿y cómo sigue su hijo? Es que, mire, yo quiero que sepa que nuestra fundación está para lo que usted quiera, o sea, una silla de ruedas, lo que necesite, señor. Ay, no, 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 gracias a Dios, mi torito ya está muchísimo mejor. Gracias. Ay, me súper alegro. Es que quiero que recuerde, la fundación ya aquí está para hacer el bien. Ay, la verdad que sí, es que yo me imagino todo esto. Mira, mira, yo la verdad, no tengo dinero, pero cómo sé trabajar. Y mi hijo también, ¿verdad? Ay, es que cada vez la quiero más. Pero no se preocupe, su hijo siempre nos ayuda. Ya que si viniste a eso, te acompaño a la puerta. Oye, hijo, ¿qué te pasa? Qué grosero, qué pelado eres. Esa es la educación que te di. La señorita viene a decirnos buenas noticias y tú vienes a tratarla así. Ven, hijita, te voy a servir un pedazo de pay de fresa. Ay, muchísimas gracias, pero es que yo solamente como puras cosas light. Ay, pues será el sereno, pero de aquí no te vas si no pruebas mi pay de fresa. Contéstame lo que te pregunté. Mira, mi amor, yo vine a hacer las paces contigo, así que no me importa que me ofendas. Mira, nadie te invitó a hacer las paces conmigo para empezar. ¿Y cómo conseguiste mi dirección? No importa, ¿qué importa eso? Pues sí, ¿qué importa? Lo que sí importa es que me contestes ahorita lo que te estoy preguntando, por favor. Estuviste hablando con tu papá, ¿verdad? Te metió ideas en la cabeza, ¿verdad? Mira, mamá, nadie me tiene que meter ideas en la cabeza y mucho menos cuando se trata de mi familia. ¿Tu familia? ¿Tú hablas de familia? Si te fuiste peor que el ladrón de la casa, Benicio. Ay, mamá, por favor, como si me hubieras dado alguna alternativa. ¿Alternativa? Tú te fuiste porque tú quisiste, perdóname. Yo te estuve buscando muchísimo para pedirte una disculpa por la forma en que te hablé. Es que no terminas de entender, ¿verdad? No es la forma en la que dices las cosas, es lo que estás pensando, es la manera en la que te estás comportando en público y en privado. No, ya, 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 basta de insinuaciones, Benicio. Ya basta de insinuaciones, no me faltes al respeto. Me importa un bledo, el respeto. Contéstame lo que te estoy preguntando y punto. Te lo voy a decir una vez más. ¿Eres o no eres la amante de Orlando García Bullrich? ¿Amante? ¿Amante yo? Ay, mi hijito, por favor, si yo nací para ser la primera en todo, yo nunca voy a ser la segunda de nadie. Eso que te quedé bien. No, ya, ya, ya. Señor, qué gusto tenerlo otra vez en casa, bienvenido. muy amable, muchas gracias. ¿Qué les ofrezco de tomar? ¿Un juguito, un té? ¿Qué les traigo? No, yo un tecito, quiero un té, por favor. ¿Tecito, de qué apetece? De manzana. Muy bien, señora. No, para mí no nada, gracias, Julia. Tráele un tecito, Orlando. Con permiso. Sube la maleta. Me vas a prometer una cosa. Vas a dejar de mencionar a Rebeca Blackear. Ay, sí, mi amor, te lo prometo. Por favor. Sí, sí, lo que más quiero, ya. Bueno. Te lo juro, te lo firmo. Con usted. ¿Estás contento de estar en casa otra vez? Hogar, dulce hogar. Oye, me sorprendió una cosa del hospital. Comí bien, me daban bien de comer. ¿Sí? Estaba rico. Que no te oiga, Julia, no se vaya a ofender. No, 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 como Julia, por favor. Deja, imagínate. ¿Yo qué hago? ¿Me muero? Julia es incomparable. Ah, bueno. Julia es la reina de esta casa. Oye, mi amor, estaba pensando, ¿qué te parece si invitamos a Benicio a cenar? ¿A casa? Sí, sí. Es que está tan agradecido contigo, con lo que hemos hecho por él, no sé. Como que me parecería un detalle. Oye, a ver, a ver, a ver. ¿Y si lo invitamos a él y a toda su familia, cómo la ves? ¿Por qué no? ¿Puede ser? Sí, que venga con Antonia, con sus padres, no sé. Bueno, yo lo organizo. Vale. Ay, qué gusto que estés acá. Ay, mi amor. Ay, ¿yo vamos a dormir juntos otra vez? Ay, sí. Sí. Y por favor, déjame en paz. Estoy harto de que me estés hablando todos los días. Bueno, si me contestaras por lo menos una vez el teléfono, ¿verdad? No te estaría yo molestando. El problema es que tú no estás entendiendo que no quiero hablar contigo, mamá. Por favor, deja de acosarme con tus mensajes y de paso deje en paz a la familia Bullrich. Ay, sí. ¿Y eso es a ti que te importan? Me importan y punto. Quiero saber por qué. Por supuesto que no te lo voy a decir y métetelo en la cabeza. Si no te dije la dirección de mi departamento es porque no te quiero ver. No quiero tener ninguna relación contigo, ¿entendido? Óyeme, no me puedes hablar así, Benicio. Yo soy tu mamá. Las mamás no hacen lo que tú me hiciste. Nunca se me va a olvidar que me dijiste mediocre. Nunca. Y si tengo que pasarme toda la vida demostrándotelo, lo voy a hacer. Es que tengo N. mil cantidad de ideas para mi fundación, ¿eh? Es que cuando yo me involucro en algo lo hago al 100%. Me divierte horrores ayudar a la gente. Y más a los niños que son mega hiper lindos. Qué linda. Otro cachito. Ay, sí. Híjole. No bebo, pero está buenísimo. Te lo dije. Fíjate que yo probé uno muy parecido en Beverly Hills, pero este nada que ver, está lo máximo. Ay, qué linda, qué linda. Qué rico. Bueno, un cachito, un chiquitito. Ok. Ay, ¿qué hubo un poquit más de café, sí? Sin asustar. Ay, chiquita durada. Y voy a ver los pasteles que estoy apurada con los pasteles. Pero ya estuvo, ¿eh? Deja de fingir. ¿Perdón? Que no te hagas la buena onda con mi mamá. Porque a ti lo único que te importa, Jackie Blackier, es tu bendito conde. Y si te estoy echando una mano con esto de tu capricho, es única y exclusivamente por los chavitos, ¿eh? Nada más. O sea, Méndez, de verdad no has entendido nada. Qué antipático estás. Pero bueno, lo importante es que con esto todos vamos a salir beneficiados, ¿sí? Por lo menos en eso estamos de acuerdo. ¿Sabes qué? Necesito que me pongas al tanto de todo lo del barrio. Quiero que esto salga a la perfección. Sí, claro, niña, claro. No te preocupes. No hay problema. Méndez, si hay un pequeñito problema. No tengo tu favor. ¿Ah, también quieres que te lo escriban en una tarjetita? Ay, no. ¿Quieres? Anótalo en mi cel. Pum, 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 ¿dónde estás? Ay, aquí está. Al revés, así. Ahí está. So you are Méndez. ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, ubícate, te tomo una picture para que cuando tú me marques aparezca. No, ya estoy, ya te vas. Vámonos. ¿Qué haces? Te acompaño a la puerta. Vámonos. Mi pastelito. Ay, mi pastelito. ¿Ya te vas? Sí, mamá, ya se va. Ay, no, por favor. Es que me lleva. Ay, bueno, ¿te lo pongo en un trastecito? Bueno, bueno. Pero que sean dos rebanadas, ¿eh? Dos. Bueno. Oiga, siéntese. ¿Qué pasó? Tengo una súper mega buenísima idea, ¿eh? ¿Qué? Cuéntame. ¿Te gustaría trabajar en mi fundación? ¡Ay, no! ¡Qué sorpresión! Es lo máximo, de verdad. ¡Ay, qué bueno! Hay que poner dinero para la fundación de Jackie. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Sé perfectamente bien que ese no fue el trato, papá, pero Jackie Blackier es un negocio y hay que invertir en él para que rinda frutos. Hombre, qué buen tiro. Felicidades. Gracias. Disculpa, ¿no has visto mi pelota por aquí? No, la verdad, no. ¿Dónde quedó, hombre? Bueno, Ernesto Blackier, Fernando de Orleans. Mucho gusto. Yo sabía que también tú eras miembro de este club. Ah, ¿nos conocemos? Soy muy amigo de Orlando García Bullrich. Ah. Tengo entendido que tuvo un accidente. ¿Fue grave? Bueno, algunos golpes, algunas quemaduras, pero nada de importancia. Se metió a un incendio para rescatar a un muchacho que estaba en peligro. Hombre, qué valiente, ¿verdad? La verdad, sí, ¿eh? De nuevo, sí. Corrió un grande riesgo, pero afortunadamente ya está bien. ¿Vienes aquí a jugar a menudo? Sí, bastante. Orlando y yo venimos siempre muy temprano. Ha de ser por eso que no los he visto. Yo siempre llego después de mediodía. Entonces, Orlando y tú son muy amigos. ¿Amigos? Más que amigos, somos como hermanos. Sí, aquí, ¿no? ¿Verdad? Bien. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí hay gato encerrado, Alicia. ¿De qué hablas? De todo este rollo de lo de Becky. No le creo nada. Está tan extraño todo. La conozco perfectamente bien hace muchos años y yo no le creo. ¿Y qué necesidad tendría Becky de decirte mentiras a ti, Victoria? Yo no sé, pero... ¿sabes qué? Para mí, que le gusta a Orlando García Bullrich. ¡Ay! ¡Claro! ¡Claro! Y como se está separando de Ernesto, es el mejor momento para conquistar al marido de Pamela, por supuesto. Ay, pero eso está como de película. Está muy rebuscado. Ay, no, pero si está clarísimo. Lo único clarísimo es que Becky quiere molestar a Pamela. Nada hay más que eso. Por eso. Y qué mejor manera de fastidiarla que bajándole al marido. Imagínate tú. Qué venganza tan sublime. Mi peor enemiga le bajó al marido. ¡Por supuesto! ¿Sabes qué? Te apuesto lo que quieras a que Becky termine siendo amante de Orlando García Bullrich. Por supuesto. Ay, pobrecita de Pamela. ¿Y ahora con quién se va a consolar? Qué bárbaro. Ya estoy de regreso. Ay, qué gusto. Qué gusto tenerte otra vez aquí y verte tan recuperado. Muchísimas gracias por preocuparte tanto por mí. Ay, por favor, es lo menos que podíamos hacer. Bueno, su esposo y usted ya hicieron bastante por mí. ¿Cómo está, por cierto? Orlando, mucho mejor, gracias. Ya está en casa. Qué bueno, qué bueno. Por cierto, ya pasé al hospital a entregar los documentos que me pidieron, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Está bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pues bienvenido a Diamante nuevamente. Pues nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad. Te tengo una mala noticia. Lamentablemente se perdió todo el material de ese día. No todo. porque yo guardé algunas de las fotos que hicimos en la mañana en la computadora de Úrsula. ¡Guau! ¿De veras? ¡Qué buena noticia! Ay, bueno, entonces ya después veremos qué es lo que falta y cómo completarlo, pero qué bueno. Sí. Y hablando de buenas noticias, yo tengo algo para ti, ¿eh? ¿Ah, sí? Este es para ti. ¿Y esto? Eso es para que puedas reponer el equipo que perdiste en el incendio. Me imagino que era parte de tu capital, de tu patrimonio y, bueno, quiero que te compres lo mejor que encuentres porque estoy muy segura de que le vas a dar buen uso aquí en Diamante. Muchísimas gracias, en serio. No, al contrario. Iba a ver que voy a hacer un muy buen trabajo para usted. Estoy segura, estoy segura de eso. Este también es para ti, esto es para compensarte un poco de ese momento tan traumático que te tocó vivir y que lamentablemente nosotros no podíamos evitar, ¿no? Muchísimas gracias, pero no gracias. Lo del equipo está muy bien, pero el otro fue un accidente, en serio. No, 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 por favor, insisto, es una compensación nada más. En serio, en serio no, gracias. Bueno, pero entonces me vas a aceptar una invitación a cenar. ¿Esta noche te parece bien en mi casa con tu familia? A cenar hoy en la noche con mi familia. No quisiera incomodarla. No, de ninguna manera no es molestia para nada. Además, Orlando los está invitando especialmente, así que no acepto un no por respuesta. Ok, bueno, pues si así son las cosas, acepto, sí. Entonces, Orlando y tú son muy amigos. Sí, nos conocemos prácticamente de toda la vida. Permíteme, sí. Oye, otro whisky, sí, por favor. ¿Quieres otro? Yo estoy bien, gracias. Uno, por favor. Cuéntame más de él, lo vi en las noticias, parece buena persona. Por supuesto que lo es. ¿No? Y eso ha hecho que nuestra amistad dure tantos años. Es bueno tener amigos así, ¿verdad? Orlando es un hombre íntegro, inteligente. Es un empresario muy hábil. Se habla mucho de sus orígenes humildes, pero la capacidad con la que ha trabajado, administrado y dirigido el emporio Bullrich no tiene precio. Permíteme, sí. Oye, tráete mejor la botella, ¿sí, por favor? Discúlpame, discúlpame, me decías. Y te decía, cuando se casó con Pamela, su fortuna no era ni con mucho lo que es hoy en día. Y eso es gracias a su participación. Yo, Orlando, lo admiro mucho, como hombre y como amigo. Pues como lo describes, parece una persona admirable. Está rodeado de todo tipo de amantes, ¿verdad? Me imagino. Ay, Alicia, no te puedo comenzar a explicar lo mal que me puso el rechazo de Benicio. No es fácil ser mamá. No. No lo entiendo. Cada vez se aísla más, se aleja más de nosotros. No sé. A lo mejor es su momento para estar solo. Tú también a su edad buscaste estar sola. Bueno, yo de hecho tuve que estar sola, no es que no haya escogido. Fue forzoso. ¿Te acuerdas que te conté que me quedé con mis hermanas? Sí, sí, sí. Entonces, yo por eso no entiendo a Benicio. Tiene todo, tiene todo, tiene miles de opciones, tiene el futuro por delante y se cierra, se aísla, se aleja de nosotros. Bueno, y tú ya intentaste hacer contacto con él, hablar, aceptar. Ya, ya, pero no me escucha. Todo lo que le digo, te lo juro, Alicia, todo lo que le digo es por su bien. No me perdona que le haya dicho que es mal fotógrafo. Bueno, es que ahí sí, perdóname, Becky, pero hay cosas que una madre debe callarse. ¿Tú crees? Es que tú vas a hacer el pastel para la inauguración de la fundación. ¿El pastel? ¡Claro que sí! ¡De mil amores! ¡Ay, sí! Y no, tiene que ser enorme, así como hiper grande y que en medio diga, Jackie. ¡Ay, sí! Y así todo el mundo va a deber. ¡Jackie! No, si quieres, también mandamos a hacer unos recuerditos que digan Jackie y Blackier, ¿no? ¿Te parece? No, Mendes, o sea, porfa, nunca cambies, es una súper mega buena idea eso, ¿eh? Obvio, todo el mundo va a querer un recuerdito. ¡Claro que sí! Bueno, ya me tengo que ir. ¡Ay, mía! Ni modo. Bueno, ay, te voy a guardar esto. ¡Ay, porfa! Sí, sí, mostras, voy a ver cuál es el más grande que tengo. Oye, niña, ¿y a quién piensas invitar a la comida? ¡A ocho! O sea, eso sí es cierto, tengo que ver aquí, me voy a invitar. Tengo tantas cosas que hacer. Ay, Mendes, es que esto de ser altruista es mega agobiante, ¿eh? Sí, me imagino, ¿no? ¡Híjole, impresionante! Bueno, te acompaño a la puerta, madre Teresa de Calcuta. Vamos. ¡Mójame, chocas! ¿Me vas a aceptar una invitación a cenar? ¿Esta noche? ¿Te parece bien en mi casa con tu familia? Ya estoy aquí. Qué gusto verte. ¿Y tu mamá? ¿Estás segura de que desea conocer a mi mamá? Claro, por supuesto que sí. Yo soy su mamá. Soy como la madre Teresa, pero en sexy. No, yo diría que eres como la Angelina Jolie mexicana. Ay, Mendes, o sea, de verdad ibas tan bien. Siempre tienes que arruinar todo, ¿eh? Oye, necesito que me averigues cuántas niñas y cuántos niños hay en el barrio, ¿sí? Necesitamos ver su ropita, su comida, sus cuartos. Y el baile, Mendes, tú y yo tenemos que bailar. No, Jackie, ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra, ni lo pienses. Sí, señorito, vamos a bailar y se acabó. Me voy. Jackie, espera. ¿Qué? Yo quería darte las gracias por todo lo que estás haciendo. Abrázame, dame tu amor, dame los besos que guardamos los dos, dame tu piel una vez más, cada vez y otra más. Dime, amor, que no te irás. no te irás. Antonio. Antonio, tengo que hablar contigo. Inicio, se acaba de... por favor. No tienes ni idea de lo que me acaba de pasar. Tú y tu mamá me tienen caído. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes ahí? Bueno, en fin, este, te platico, podemos ir a tu casa, ¿dónde está? Sí, es allá. Ok. creo que tienes que ser más cuidadosa con lo que le dices a Victoria. ¿Por qué? Porque sospecho. ¿Sospecha? ¿Como de qué o qué? Me chocan las adivinanzas, ya lo sabes. Bueno, ahí va, te la canto derecho. Sospecha porque no cree que sea verdad lo que le dijiste, que coqueteas con Orlando para darle celosa a Pamela. ¿Eso te dijo? Eso me dijo así. Asegura que vas a acabar teniendo un romance con Orlando, con Carlos. ¿En serio? Aquí tienes de cita. Muchas gracias, Julia. Quiero un poquito más de azúcar. ¿Cómo no, señor? Claro que sí. Yo pusiste muy poquito y necesito endulzarme la vida. Sí, la verdad es que estuvo muy desagradable todo esto. Ay, don Orlando, a mí me da tanto gusto verlo aquí. Sí, gracias. Que por eso lo voy a, a ver cómo lo voy a conseguir. Ya lo sé. Pero te decía que mentalmente me afectó y te estoy doblemente agradecido, ¿eh? Los tecitos, los apapachos, el flan que me estás haciendo. Sí, claro, lo entiendo. Además, pues ya basta de comida de hospital, don Orlando. No te creas, ¿eh? No estuvo tan mal. ¿Cómo? No me diga eso porque me voy a poner celosa. No, más celosa ya no. No, 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 más celosa. Ah, cómo de que no, papito. Yo también estoy celosísima. Te vas a tener que aguantar. Está calorada, ven acá. No, no, no. Lo quítale. No. Pues el punto es que hoy en la noche estamos invitados a cenar a casa de los García Pulri. No puede ser. Sí. No, no, no. Ay, estoy soñando. No, mamá, mamá, no estás soñando, no estás soñando. Escúchame, escúchame. No vamos a ir. Antonio, no vamos a ir. ¿Cómo que no vamos a ir? No, no, no vamos. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no, mamá? No, Antonio, Antonio, por favor, tienen que ir. Pamela ya me comprometió. Benicio, entiéndelo. De ninguna manera vamos a ir. ¿Estamos claros? Tony. No, no me digas Tony. No me digas Tony. Tony, es un hombre especial. No, esta vez no. Yaqui dejó su pai. Ay, ya. ¿Y aquí? Sí. Yaqui mi hermana ya. Sí, Yaqui. Yaqui tu hermana estuvo aquí. Es lo que he tratado de decirte desde que llegaste. Y no te hagas, mamá. No te hagas. Ella te estuvo haciendo la barba con lo del pai. No creas que estaba disfrutando o fascinada con lo que estaba comiendo. Córtala. ¡Naita! ¡Se me olvidó mi hermana! ¿Ah, me estaba haciendo la barba? Yaqui, yaqui. Yaqui, yaqui. Benicio, yaqui. Benicio, tú no te puedes ver. Escóndete. No, ahí no. Ahí se va a ver, no, ahí se va a ver. No, ahí, ahí, no. No, mejor, no. Vente, a la habitación. ¡Ay! ¡Voy! ¡Voy! Ay, pensé que ya no estaban. Es que no sé dónde traen la cabeza. Ay, aquí está lo más rico de todo el mundo. Hola, Yaqui, ¿cómo estás? Ay, Mindy. ¿Qué les pasa, eh? Los veo como un poco demasiado agitados, ¿no? ¿Agitados? Ay, qué calor. Sí. ¿No? Ahí estamos perfectamente. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Sí. ¡Yom! Ay. ¡No disfrutes! Ay, ya está el laguito, nena. Ay, gracias. Ya, ya puedes salir, Benicio. ¡Oigan! ¡Ah! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Ah, si quieres no me abra, nena! ¡Ah, les voy a dar las gracias! ¡Auch! ¡Es que estoy ensayando mi gratitud! ¡Quise! ¡Chao! ¿Qué dijo? ¿Mm? No sé. Estuvo cerca, ¿eh? ¡Uh! Sí, muy cerca, ¿no? ¿Entonces qué, Tony? ¿Me acompañas o no? ¿No? ¿Puedo contar con usted esta noche, señorita? ¿Para qué? Tenemos una cena especial en casa. ¿Ah, sí? No te preocupes en invitarme a cenar, papá. Ay, hijo mío. ¿Por qué siempre estás en pie de guerra, Agustín? ¿Por qué? Tú lo declaraste, ¿no yo? ¿Por qué no firmamos un tratado de paz? ¿Sí? ¿Te crees muy simpático? Pues no lo eres. Agustín, te lo pido, por favor. No hagas que me ha... Mira, papá, por favor, de verdad, no discutan tú. Ya cálmate con tus tonterías cotidianas, ¿no? Y mejor platícame a quién va a venir a cenar. Pues, eh, el fotógrafo, su familia, eh... ¿Benicio? Ajá. Mamá y yo, no sé, queremos hacerlo sentir bien. Estuvo muy fuerte lo del incendio, se la jugó ahí, era su trabajo. Sí, yo entiendo. ¿Va a venir Antonio, el mecánico? Sí, ¿por qué? ¿Te molesta? Entonces van a cenar en la cocina. Mami, se me acaba de ocurrir un super mega plan. ¿De qué se trata? Ay, es muy sencillo, pero necesito de tu ayuda. Ya sabes que cuentas con mi apoyo para todo, ¿de qué se trata? Quiero salir en un programa de televisión para invitar a los empresarios a que participen en la fundación. ¿O no está íncrema? Pues, sí, se me hace muy buena idea, pero no entiendo en qué te puedo ayudar yo. Súper fácil, mamá. Quiero que me contactes con el productor del programa al que tú fuiste, Orlando García Bullrich. Ay, Jackie, pero tú estás mal de la cabeza. ¿Cómo quieres que yo te ayude en una cosa así? Sabes perfectamente todos los problemas que tengo por culpa de ese señor. Yo sé, mamá, pero la verdad no entiendo por qué. Pregúntaselo a tu papá. Él es el de los celos. Ay, es que no es justo, mamá. O sea, no es justo que por los celos ridículos de mi papá, o sea, se arruine mi super plan, ¿eh? Pues ya lo sé, mi amor, pero yo la verdad no quiero volverme a enfrentar con tu papá. Ya no, ya no quiero. Bueno, mamá, tal vez ya se le pasó, ¿sí? No, hombre, ¿qué se le va a pasar? Fíjate, te doy un ejemplo. Por fin logré ver a tu hermano, ¿no? Dale, bueno, ¿todo para qué? Para darme cuenta de que tu papá le había metido estúpidas ideas en la cabeza, ¿ok? Él sabe perfectamente que me llevo pésimo con él, que no tengo buena relación con él, ¿y qué hace? Echarle más leña al fuego. No, no, yo ya no, ya no quiero, de verdad, no puedo. Ya no quiero problemas. No, no quiero que ni me hablen de los García Burlich. Perdóname, mi amor, pero en esto sí no te voy a poder ayudar. Bueno, mamá, pues entonces voy a tener que pensar en otra cosa. ¿Qué dices? ¡Hola, darling! ¡Hola! ¡Sí, está buenísimo, eh! Sí, se ve muy bueno. ¿Pero no crees que vas a engordar? Sí, claro. O sea, ¿gordo yo? ¡Sí, estoy divina! ¡Auch! Ay, yo te juro que no puedo creer que voy a estar con Antonio cenando hoy. Ay, ya sé, amiga, por algo estamos aquí, ¿no? Buscando, ¿qué te vas a poner? A ver. Ay, no, eso no me gusta nada, está horrible, la verdad. Pero ¿sabes qué? Creo que no me estás entendiendo muy bien. O sea, voy a estar en el comedor de mi casa junto a Antonio. ¿Tú sabes lo que significa eso para mí? No, no, bueno, no sé qué le voy a decir, no tengo ni idea. A ver, lo único que yo no entiendo, amiga, es si ya se te olvidó lo que viste en el hospital, lo de la criatura y el mecánico. Mira, para mí, Jacqueline está muerta, así. No existe, no me importa, lo único que estoy pensando es en la cena de hoy, ¿me entiendes? Y para eso necesito verme muy bonita y, amiga, no encuentro nada. Yo te ayudo, mira. A ver, a ver. Ya está, mira este, mira este. Ay, no, esto no. Es increíble, se te vería muy bien. ¿No quieres un escote hasta acá, así, que se me vea todo? No, no me voy a poner esto. Bueno, a él le encantaría. Bueno, a él le encantaría, pero a mí no. A ver. Es que no hay nada como de mi estilo, ¿no? No sé. Esto es totalmente mi estilo, pero te quedaría muy bien. Esto, Bolivia, no, la verdad no sé, está como muy colorida, amiga, no, no. Está increíble, amiga, no tienes opción. Ve, pruébatelo y después te quejas si quieres. Ok, bueno, me lo voy a probar, pero lo que te quería decir es que, antes de que se me olvide, tienes que estar con el celular, Oli, en la mano, así, aunque sea en las cuatro de la mañana, por favor, prométeme que lo vas a hacer, ¿sí? Te lo prometo, sí, después nos vamos por unos drinks o algo. Bueno, que yo te invito hasta unos martinis, todos los que quieras, ¿sí? Hola, Lidia. Me voy a ir a probar esto. Córrele. ¿Estás enamorada o qué? ¿Eh? ¿Enamorada por qué? Te pedí que me pusieras en orden todas las revistas por país. ¿Qué pasó? Espéreme, ¿usted me pidió eso a mí? ¿Y todavía me lo preguntas? Señora, perdóneme, ¿sí? No va a volver a suceder. No, ya, déjale. Yo lo hago. No se va a volver a repetir nunca. Ya. Lupita. Yo te voy a dar un consejo. Si lo amas, no lo dejes ir. No importa que sea de la clase social que sea, no lo dejes ir. Señora, parece usted adivina. Ese es justamente el problema, ¿sabe? Que somos de otra clase social. Y usted sabe que eso es muy difícil. Disculpe. Ay, 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 señora. ¿Qué le dejo un tecito? Gracias, Boris. En fin, señora. Dios sabe por qué hace las cosas. No lo quiero ver triste, ¿ok? Sí, gracias, Boris. Bueno, ¿no va a querer cenar? No. No, no tengo. Bueno, pues, bueno, cualquier cosa, mañana. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué entras así? Tú y yo no nos hemos despedido todavía como marido y mujer. ¿Qué te pasa? Ernesto, ¿qué te pasa? ¡Estáte quieta! ¡Súntame! ¿Qué más es eso? Te estoy diciendo que te estés quieta. ¿Qué tiene Orlando García Pulrix que no tenga yo, eh? ¡Súntame! ¡Estáte quieta, ya te dije! ¡Súntame! Pasen, 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 por favor. Bienvenidos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, pero no tendrían por qué haberse molestado. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Es lo que yo les estuve diciendo, pero no se puede. No es ninguna molestia. Al contrario, nos sentimos muy honrados de que hayan aceptado nuestra invitación. Sí, son muy bienvenidos. ¿Quieren tomar algo? La verdad es que ustedes son re buenas personas. Yo estoy muy agradecida porque salvaron a mi Torito. El Torito. El Toro Méndez no es mal nombre para un fotógrafo, ¿verdad? No, para nada. Entonces, ¿qué les ofrecemos? ¿Julia? Sí, señora. Señor, lo buscan en la puerta. Preguntan por usted. ¿Quién? La señorita Jacqueline Blackier. ¡Gracias! ¡Gracias!